Sandra León, que es compañera de Libertad Digital, periodista y experta en todos estos asuntos. Sandra, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo se te quedó el cuerpo después de ver por primera vez, o no sé si tuviste oportunidad de ver en directo, la intervención de Ángela Rodríguez Pan y después los comentarios de sus asesoras y del cachón de Hito, acerca de las pobres mujeres, de las pobres víctimas de algún tipo de violación o de agresión sexual? Bueno, yo creo que es que es un vídeo vergonzoso, se mire por donde se mire, tanto por el fondo como por la forma, ¿no? Yo creo que desde luego, bueno, es impropio absolutamente de cualquier persona, pero sobre todo, insisto, de una secretaria de Estado de Igualdad, de una número dos de Irene Montero al frente de ese ministerio, que cobra un dineral del bolsillo de todos los españoles, de todos nosotros, ¿no? Bueno, la gente lo vio, es absolutamente vergonzoso, ya desde el principio la estética, ¿no? Porque se juntan para hablar de un tema tan serio como son las mujeres maltratadas, como son, bueno, pues las violaciones, las agresiones sexuales, y lo que hacen es poner una estética de Plató, que parece más de un programa de tarde de prensa rosa, con portarretratos de Bertín Osborne, de Pablo Motos, de Federico Jiménez Los Santos. Yo creo que ya desde el primer momento esa tertulia era un despropósito, ¿no? Pero lo más grave es, efectivamente, cuando llegan al punto de hablar de las consecuencias de la ley de solo si es sí, una ley que ha hecho muchísimo daño a muchas mujeres, le guste o no le guste al Ministerio de Igualdad, y, bueno, pues hablan en esos términos, ¿no?, riéndose a carcajada limpia y con bromas, con ironías, diciendo de los creadores de EBAI y todo el mundo por las mañanas al registro a cambiarse de sexo, ahora vienen los que dicen violadores a la calle y dicen cientos, miles, sordas. Hombre, yo no sé si van a ser cientos o no, probablemente sí, ya son más de cien los que se han beneficiado de esta ley, pero incluso aunque fueran cinco, diez o quince, creo que todas esas mujeres se merecen un respeto, insisto, por parte de una secretaria de Estado de Igualdad. No ha sido así y, lógicamente, pues se está pidiendo su cese, ya no desde la oposición, sino también desde el movimiento feminista, que además cada vez está más distanciado de este ministerio. Está claro, las principales asociaciones feministas de España ya lo han hecho, y me consta, y digo me consta, hay ministros ya que en privado están pidiendo la cabeza política de doña Ángela Rodríguez Pan, porque el bochor no es infinito. Claro, la pregunta, Sandra, ya sabemos que a los cinco ministros y ministras y ministres comunistas de este Ejecutivo no se les puede tocar, pero esa impunidad, hagan lo que hagan, digan las chorradas que digan, sea el señor Garzón, sea la señora Montero, sea la señora Belarra, que anoche, mira, a lo mejor luego oye un comentario, porque esto me toca a mí, porque lo vi de madrugada, la señora Belarra, que se nos ha vuelto carlista, carlista y tradicionalista. Luego explico de qué estoy hablando, digo, digan las chorradas que digan, no se puede tocar a los cinco ministros comunistas. ¿A los números dos de los ministerios se les puede cesar o se puede exigir su dimisión? ¿O estos están blindados también, Sandra? Hombre, pues no lo sé, probablemente estén blindados también, no lo sé, pero desde luego que sí hay razones para echar a alguien, yo creo que en este caso Rodríguez Pam se lleva la palma, ¿no? Ya son muchas las ocasiones en las que esta mujer ha sacado los pies del tiesto y esto es vergonzoso, insisto, se mire por donde se mire. Ella, por cierto, hay que decir que se ha defendido acogiéndose a lo que se acogen siempre cuando no saben por dónde salir, ¿no? Que son víctimas de bulos, de manipulaciones. Yo le invito a la gente a que vea el fragmento de vídeo que hemos sacado los medios de comunicación porque, lógicamente, bueno, pues hay que sacar un trozo, ¿no? Pero es una hora y cuatro minutos quien tenga paciencia y cuajo que lo vea porque es escandaloso, insisto, ya no solo con este tema, que por supuesto es el más grave, pero a la hora de hablar de todo, ¿no? En ese vídeo se dice que, por ejemplo, el sacramento del matrimonio institucionaliza la violación, se habla de que la Virgen María es un modelo porque es la mujer perfecta, y me vais a perdonar por el lenguaje, de madre que no folla, que somos putas y monjas, o sea, ¿de verdad se crea alguien que podemos permitir que un miembro del gobierno, un representante del gobierno de España al que le estamos pagando, tiene que hablar en estos términos? ¿Tiene que utilizar este lenguaje? Es que esto, de verdad, o sea, es vergonzoso. Y como le decían las feministas al gobierno, es que Pedro Sánchez también tiene que responder por los nombramientos que hace. Y en este caso, si no quiere cesar a Irene Montero, que tiene razones de sobra para hacerlo también, a lo mejor sí debería planteárselo con esta señora, que es una vergüenza nacional. Esto de verdad es escandaloso y, bueno, pues efectivamente le está costando el divorcio del movimiento feminista. Y ya no solo es esta cuestión, son muchas otras. Esta semana también veíamos como las feministas, pues por fin abrían los ojos y decían algo, que desde muchos medios, y bueno, mucha gente lleva mucho tiempo diciendo, que es que el Ministerio de Igualdad, en lugar de destinar el dinero que recibe en luchar contra la violencia que se ejerce contra las mujeres o este tipo de situaciones, lo que hace es gastarlo, y lo decían literalmente las asociaciones feministas, en catas de chocolate y en pintar bancos públicos. Yo creo que hay un divorcio público y claro entre las feministas y el Ministerio de Igualdad, y creo que cuando los movimientos que te han impulsado hasta donde están, o para los que se ha creado un Ministerio de Igualdad, piden tu cese, alguien debería hacérselo mirar. Pues seguro que debería hacérselo mirar, y si no, pues el figura y la ministra, por supuesto, que la mantiene. Sandra León, compañera de Libertad Digital, muchísimas gracias por atendernos y muy buenas noches. Te mide un abrazo. Gracias, un abrazo.